Saludamos Y no hay agua aquí, y no hay agua ya, está cuando yo sea, santo yo sea Cubiría lo, tanto soy yo sea, cubiría lo, santo yo sea No sé si va yo, mi cerveza yo, tu cubaña lo, tanto yo sea A sabiñalo, a sabiñalo si, a sabiñalo, también o sea yo Como hecho cariño saludamos, para Rubén Melo, hasta Rancho Pastor Y para toda la raza, de San Jorge, Río Frijol, Oaxaca Cubiría lo, tanto yo sea, cubaña lo, santo yo sea Cubiría lo, tanto yo sea, cubiría lo, no vestiría lo Cubiría lo, Hogwarts, Río Frijol, también oídas Y a long to be anímalo y sininando y asa Doni vi y a long, na kunday niyo Tako ando yu siyo, sanando siyo Saludamos para Evo López hasta Fuerfi California Eso Tako ando yu siyo 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 Voy a lo animalo yukuyo ¡Gracias por ver!